Estamos ahí con Carlos Poe, que creo que hoy nos trae un mapa provisorio, porque parece que lo vamos a profundizar más, un mapa provisorio de las bases militares, cuasi militares y disfrazadas de países y potencias extranjeras en la Argentina. Y desmenuzando la gravedad de cada una en la medida de lo posible. Carlos Poe, escuchamos. Sí, buenas tardes a toda la audiencia de todos los povos nuevamente. Bueno, un poco queríamos traer este tema a colación de otros temas que hemos venido tratando en estos últimos programas y que están vinculados con el establecimiento de esta estación terrena donde funciona el radar inglés cerca de la localidad de Tolwin, en Tierra del Fuego. Y, bueno, investigando a través de... buscando información respecto a lo que es las operaciones de este tipo, donde hay, digamos, sea bases militares abiertamente o bases disfrazadas de ayuda humanitaria, o, en otros casos, como estaciones astronómicas, aeroespaciales, ¿no?, que funcionan en la Argentina. A vuelo de pájaro pudimos encontrar la existencia de este tipo de bases en la provincia de, bueno, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, en la provincia de Neuquén, y también en la provincia de Mendoza, ¿no? Vamos a ir caracterizando brevemente, ¿no?, cada una de ellas. En el caso, bueno, de Tierra del Fuego estamos haciendo específicamente al territorio ocupado por el Reino Unido, ¿no?, que está en nuestras Islas Malvinas, y en donde se encuentra la principal de todas las bases militares, la base militares, el complejo militar, digamos, sea más grande que existe en América Latina, que es el complejo de Montplisant, ¿no?, lo que nosotros denominamos, digamos, sea como un monte agradable. Ahí, digamos, sea hay una base naval, una base aérea, una base de lanzamiento de misiles, además de un centro de comunicaciones y un centro de monitoreo, que alberga, digamos, sea una fuerza militar de unos 2.500 efectivos y 400 civiles que trabajan en la base, y que comprende, digamos, sea lo que el dispositivo, digamos, sea anglo-yanqui, que se despliega, digamos, sea en el Atlántico, en todo el Océano Atlántico, ¿no?, comprende como lo que denominan ellos como el collar de perlas, porque esto se acopla con la presencia de anglo-yanqui en la isla Ascensión, en la isla Tristán de Acuña, en la isla Santa Elena, Diego García, y en las Islas Malvinas, las Georgias y las Sangüis del Sur, ¿no? Eso claramente les da un control efectivo del Atlántico, desde el norte hasta el sur. La base, en el caso de la base de Montplisán, además, es un complejo y un dispositivo de seguridad de la OTAN, o sea, eso no se puede ocultar bajo ningún punto de vista. Y además, bueno, la presencia de estos militares en esta región es violatoria, por ejemplo, a la resolución 41-2011 de las Naciones Unidas que declara al área del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación y prohíbe situaciones que promuevan el agravamiento del conflicto. Pero bueno, para los ingleses, para los norteamericanos y para la OTAN no es ningún tipo de problema, digamos o sea, las resoluciones que tomen las Naciones Unidas, ¿no? Siguiendo, digamos o sea, con la presencia, después encontramos en la provincia de Neuquén también dos bases, ¿no? Que aparecen en la provincia de Neuquén. Una base, digamos o sea, aparece como una base militar disfrazada, armada por el Comando Sur, en la provincia de Neuquén, muy cerca del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, y esta es una base que ha sido denunciada por un colectivo que viene trabajando sobre el tema ya desde hace muchos años, que es el colectivo No a la Base Yankee-Neuquén, y en donde todo esto se hizo pasar como un programa de ayuda humanitaria para la lucha contra los incendios y desastres naturales que viene desde el año 2008-2009, que se instrumentó por intermedio de acuerdos con el gobierno de la provincia de Neuquén y la Embajada Norteamericana, y el cual, digamos o sea, bueno, ya se encuentra en un estado, la construcción ya estaría completa, es una construcción que llevó unos cerca de unos 2 millones de dólares, con una superficie que asciende a 600 metros cuadrados, donde se ubica una sala de coordinación, un conjunto de oficinas, para realizar monitoreo, planeación, frente a contingencias, y tiene la capacidad de albergar entre 1.000 y 1.500, digamos, sea personas, ¿no? Cabe destacar que en todo esto siempre va la combinación con el tema... Debe ser más grande, Carlos, 600 metros cuadrados es muy poquito, 6.000 debe ser. 600 es lo último que construyeron, porque en realidad fue como que fueron construyendo por etapas, pero sí, tiene otros módulos también, porque lo de los 1.500, digamos, venía ya desde el 2008, digamos, o sea, que venían... Primero le querían hacer para 1.000, después le agregaron 500 más, y después le agregaron toda esta última parte de los 2 millones de dólares. Sí, sí, sí. Ahí lo que se ve es cómo se camuflan este tipo de cuestiones, y por ejemplo, en el caso de... Por la gran presión que hicieron las organizaciones, se pudo saber que, por ejemplo, la empresa constructora, que terminó haciendo todo este complejo, es una empresa constructora que se llama Eterna Sociedad Anónima, que es una empresa hondureña, es una firma hondureña, y que fue creada en 1976, y desde 1980 es una empresa que trabaja con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América. O sea, el mismo, digamos, que tiene presencia en el Paraguay, en el tramo del río Paraguay, y que se ha hecho aparentemente cargo del dragado, la señalización y el balizamiento, el mismo Cuerpo de Ingenieros, bueno, esta empresa sería una de las contratistas que es la que construyó la base en Neuquén. Ahí también, en Neuquén, en la bajada del agrio, aparece lo que es una estación espacial o una base espacial, que ahí, digamos, la base espacial estaría radicada con el gobierno chino. Cabe decir que, por ejemplo, en este tipo de complejos, como el de la estación de espacio lejano, digamos, que China tiene en Neuquén y que se terminó de construir en el año 2017, la misma, al igual que lo que es la estación espacial, digamos, que está en el Malargue, en Mendoza, que es una estación espacial, pero esta estación pertenece, digamos, a un convenio que el Estado argentino firmó con la Agencia Espacial Europea. Son estaciones en las cuales, digamos, existen, digamos, los convenios, digamos, con el Estado nacional, con distintos tipos de organismos, como por ejemplo la CONAE. Y en estos convenios, además, se le da participación a personal científico argentino que tiene acceso, no solamente a los lugares, sino también a la utilización del instrumental y de información que todo eso que está ahí genera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la estación espacial china en Neuquén, la misma fue construida, digamos, sea por la CLTC, que es la China Satellite Launch and Tracking Control General, que depende, es una empresa, digamos, que depende, digamos, sea de una agencia que depende del Ejército Popular de Liberación, que instaló una antena para poder hacer seguimiento del espacio profundo, ¿no? Y que tuvo un desempeño muy importante en lo que fueron las misiones de exploración que China lanzó a la Luna y a Marte. De hecho, digamos, sea la misión Chang'e 4 que investigó el lado oculto de la Luna en el 2018 fue monitoreada desde esa base espacial y el aterrizaje del primer rover chino en Marte y el 14 de mayo del 2021 también se hizo desde ahí. E incluso en uno de los cohetes que envió, creo que fue el de la Chang'e 4, la misión al lado oculto de la Luna, se podía ver el logo de la CONAE en la estructura, digamos, sea del cohete entre las distintas agencias que participaron porque la CONAE también había participado de esa misión, ¿no? Lo mismo sucede con la misión de la base espacial, digamos, sea del Malargue con la Agencia Espacial Europea, en donde ahí se viene trabajando ya desde el año 2002, muy anteriormente todavía, y ahí se han hecho desde recepción de datos hasta proyectos de patrimonio en sitios patrimonio mundial de la humanidad en el ámbito de América Latina, como también el desarrollo de distintos tipos de aplicaciones con información espacial en salud y manejo de emergencias que se vinculan con otros organismos, digamos, sea que dependen también de la CONAE y que la mayor parte de estos organismos está en la provincia de Córdoba, ¿no? Esto lo que deja ver en claro es que frente a este tipo de argumentaciones que muchas veces se dan, en donde se trata de vincular como que hay una especie de contraposición, queda en claro que en el caso de las estaciones espaciales que se establecieron, las mismas se hicieron con convenios, convenios que fueron firmados entre los estados, convenios que fueron rubricados, que pasaron incluso por las distintas cámaras del Congreso de la Nación, en algunos casos, otros, digamos, o sea, también tuvieron intervención en las provincias y que dista mucho, por ejemplo, de lo que ha sido la maniobra por la instalación de la base Yankee en Neuquén, en donde ahí sí hay todo una mega, un mega disfraz de hacerlo pasar como una base que viene a ser de ayuda humanitaria para catástrofes naturales, ¿no?, o algo por el estilo, o por ejemplo, como lo que resultó con el radar que terminó el Toy Win, que ahí directamente no hubo ni siquiera acuerdo entre los estados, porque ahí lo que hubo directamente, una empresa que la quisieron hacer pasar por Norteamericana, pero que en realidad en los papeles era del Reino Unido, se instaló en el corazón de Tierra del Fuego y montó un radar con capacidad de darle alerta temprana ante cualquier tipo de situación que se pudiera llegar a generar en un contexto, digamos, sea por muy explosivo como el que se viene viviendo con respecto a la tensión que existe entre Occidente y Oriente y que les da la posibilidad de contar con un sistema de alerta temprana en el Atlántico Sur. O sea, para terminar, el gobierno de Alberto Fernández nos deja el regalito de meternos en la confrontación internacional y en el peligro de la Tercera Guerra Mundial porque lo que pasa en Ucrania no es ajeno a las bases que tiene la OTAN desplegada en todo el mundo. La OTAN está en guerra y esta es una base de la OTAN en la Argentina. En el caso concreto del radar que está en Tierra del Fuego se sabe que ese radar forma parte de una red de radares que están camuflados, disfrazados de radares que realizan una misión científica de barrer la atmósfera baja pero que sabemos que le proporcionan información porque son sistemas duales que le proporcionan información también y le proporcionan información a los países que forman parte digamos sea de la OTAN porque ahí está Estados Unidos está Canadá está Australia está el Reino Unido y Nueva Zelanda o sea que este es podríamos decir parte de la OTAN con sus aliados digamos sea del Commonwealth británico ¿no? O sea Carlos para ir este estamos esperando para la tanda que ya nos pasamos como siete minutos estamos no sólo muy complicado del punto de vista del punto de vista económico y político sino también militar seguiremos profundizando en las investigaciones y en la denuncia de todos los fuegos por Radio Rebelde que muy pocos otros medios están presentando esta situación totalmente peligrosa para nuestro país bueno viste Daniel que por ejemplo en el debate tanto de los vicepresidentes como de los presidentes del radar ni se habla no hablo nadie nadie no fui